Anderimus, Anderimus, primit fuertes leyo, alfabirtu terefine, co imperio mide sumus arquitecturial, sumabrum nexiru, caesaris carileo, nostra se percide, desespera udases, gloria nobis en patria. Alfa, leira nostra, subsidio caesaris, pro calicia, pro gloria. Alfa, leira nostra, emides, fidelis, invita. Marcus, divisius, miagatus, nos perdir, turtadus, ventes, hadas, virgutei nobis, pra certir, sugiro, disemus, costes, cales e a terra, nobilis, nostris, manui, buscantaes, alfa, virgutei nobis, alfa, virgutei nobis, alfa, leira nostra, subsidio caesaris, pro calicia, pro gloria. Alfa, leira nostra, emides, fidelis, invita. Arte, caesaris, pro calicia, pro gloria. Alfa, leira nostra, emides, fidelis, yesi, assom. Arte, caesaris, pro calicia, pro gloria. Alfa, leira nostra, emides, fidelis, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días